Veamos ahora un poquito más en detalle las funcionalidades que podríamos llegar a tener disponibles dentro de una prueba cuando estamos utilizando pruebas unitarias, utilizando la biblioteca arroba bue barra test guión útiles, ¿vale? Para que veáis un poquito por dónde van los tiros, un poquito de teoría para entender un poco cómo va la historia, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, una de las cosas principales es eso, ¿no? Cuando nosotros estamos realizando una prueba de este estilo, lo que realizamos es un proceso de carga inicial que nosotros hacemos por parte del componente que nosotros queremos probar. Entonces, normalmente lo que sueles hacer es, con las importaciones típicas, pues eso, del mount, del componente que tú quieres cargar, de lo necesario que tú necesitas de bitters para poder definir lo que sería la suite de pruebas que vas a meter dentro de ese fichero. Entonces, normalmente vas a disponer de dos métodos principales para realizar los procesos de pruebas. Entonces, el primer método va a ser el mount, ¿vale? Y el otro método va a ser el render. Entonces, las funciones mount y render son las más utilizadas para poder renderizar componentes en pruebas que tú vayas a realizar dentro de Vue. Entonces, ambas funciones lo que te admiten es un objeto que te pasas como parámetro y que pueden devolver lo que se denomina un wrapper, que representa el objeto o el componente que se supone que nosotros estamos renderizando. La diferencia entre ambas funciones que nosotros tenemos es que si mount lo que hace es que monta el componente ya directamente dentro del DOM, sin embargo, render lo único que hace es renderizar ese componente y ya está. Eso significa que mount puede utilizarse para interactuar contra el componente a través del DOM, mientras que render solamente puede utilizarse para acceder a las propiedades o métodos que nosotros tenemos denominados dentro del componente. Es decir, si simplemente quieres saber si carga el componente, das un render, pero si quieres ya interactuar con el componente, deberías de utilizar un comando de tipo mount, ¿vale? Entonces, hay dos funciones extras, ¿vale? Que serían el mount suspended y el render suspended, que serían similares al mount y al render, ¿vale? Pero que tienen un comportamiento adicional si en componente, por lo que sea, se tiene que suspender, ¿vale? Si un componente se suspende, significa que está esperando a una promesa, a una carga de manera asíncrona. Entonces, en el caso de que utilizábamos mount o mount render, esto nos podría provocar un determinado error. Es decir, si tú en un componente haces una petición asíncrona a un determinado API res, ¿no? Por poner un ejemplo, no puedes utilizar mount y render, sino que tienes que utilizar mount suspender o render suspended, ¿no? Entonces, por el contrario, pues eso, mount suspender y render suspender devuelven un objeto de tipo suspense boundary, ¿vale? En lugar del componente que nosotros tenemos. Entonces, un objeto suspend boundary representa un componente, pero que un componente que está suspendido como tal. Por lo que si tenemos algún componente que hace uso de tareas asíncronas, debemos utilizar la sustain and suspended de estos métodos, es decir, mount suspended o render suspended, ¿vale? Y luego, con el describe, ¿no? Tal como nosotros lo colocamos dentro de las pruebas, tenemos el it o el test, ¿no? Para colocar cada uno de los tests y luego los expect, que serían las comprobaciones que nosotros queremos hacer. Si os dais cuenta, al fin y al cabo, estas comprobaciones que nosotros tenemos dentro de Vitax se parecen muy mucho a las comprobaciones que nosotros podemos hacer dentro de Jest. O sea, que si estáis acostumbrados a utilizar Jest, será muy común hacer cosas de este estilo. Entonces, si os dais cuenta, estaríamos utilizando este API de SPECT, no porque utilicemos realmente Jest, sino porque es compatible el API de Vitax, de comprobaciones o de SPECT, con el uso, ¿no?, que nosotros podríamos tener dentro de SPECT para ese tipo de historias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues si os dais cuenta, tenemos un montón diferente de matchers que podemos llegar a utilizar. Hasta aquí, por ejemplo, solamente hemos utilizado el to be, ¿no? Es decir, que el contenido sea lo que nosotros nos estamos pasando. Sería como una especie de comprobación de igualdad. Pero veis que tenemos un montón de ellos, como el to be defined, por ejemplo, que diría simplemente si el objeto existe o no existe, es decir, que sería no null, ¿no? Si es falso o no es falso, es decir, si es falso el contenido o no. Si puede ser null, si es truthy, ¿vale? Si está sin definir, si es un notanumber, si contiene o no contiene un determinado valor, ¿vale? Si es igual un valor a otro y un montón más de ellos. Y os dais cuenta que podemos utilizarlos tal cual de muchas maneras diferentes. Esto, evidentemente, es algo que podemos dar un poquito más en detalle, pero como estamos realmente dando las comprobaciones dentro de NUX, lo seguimos viendo más o menos con los diferentes ejemplos que nosotros tenemos definidos más o menos hasta este punto, ¿no? Entonces, si queréis echar un vistacillo o venís ya de Jest, pues no tengo por qué explicaros nada. Y si no conocéis la fórmula de poder realizar los SPECT, es decir, las comprobaciones dentro de las pruebas directamente desde aquí, pues tendríais que tirar a partir de este punto, ¿no? Aunque también podríamos utilizar otros frameworks diferentes de aserciones, como por ejemplo podría ser el de ChaiJS. No sé si lo conocéis, pero Chai es uno de los más interesantes porque tiene diferentes tipos de comprobaciones que podemos llegar a hacer. Está la típica comprobación de SPECT, ¿vale? Que sería muy similar a la que hemos visto nosotros con Jest, ¿no? Por ejemplo, to be no sé qué, ¿no? To be no sé qué, o si es no sé cuántos, o no sé cuántos, ¿vale? Y también tiene otras posibilidades de poder utilizar algo un poco más estándar, ¿no? Que sería la utilización de las aserciones donde colocas una determinada comprobación y luego el texto con que colocar en el caso de que si funcione o no funcione o lo que sea, ¿vale? Entonces veis que hay un montón más de ellas que se pueden utilizar, que sería is ok, is not ok, ¿vale? Un montón más de ellas, si son iguales, no iguales, si tienen al menos algún valor, si es true o si no es true, si es falsa o si no es falsa, si es nulo o si no es nul, que serían comprobaciones que nosotros podríamos llegar a colocar. Aquí ya dependiendo de vuestra experiencia previa, podríais escoger un sistema de aserciones u otro sistema de aserciones diferentes. En el caso de biters, como ya habéis visto, pues por defecto viene con la comprobación de tipo Jest, pero bueno, si queréis utilizarlo en el modelo de Chai, lo podríais llegar a utilizar también sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues eso, ¿cómo sería, por ejemplo, en el caso de utilizar Chai? Muy sencillo, fijaos, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer sería realizar la comprobación de aserciones, ¿vale? Este sería la utilización de este aser que estáis viendo aquí y en este caso simplemente estaríamos viendo, pues eso, si el contenido del brapper que nosotros tenemos definido a través del mensaje, ¿no? Que sería la property que nosotros tenemos definido, si es igual a la que nosotros tendríamos especificado en este caso. Os dais cuenta que simplemente cambiaría o se modificaría el contenido que nosotros tenemos especificado aquí directamente para utilizar un tipo de sistema de aserciones o de comprobaciones o de spec que podemos utilizar el que nosotros queramos a partir de este punto y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada, de momento vamos a dejarlo por aquí, si os parece bien y luego vamos a continuar con cómo realizar comprobaciones, ¿no? Realizando ya acciones específicas sobre un determinado componente. Es decir, realizando acciones, ¿no? O eventos, ¿no? Disparando eventos que nosotros tenemos dentro de ese componente. Así que nada, espero que os haya gustado este ejemplo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente.